Con una misa de despedida se dio el último adiós al profesor de cuarto año de enseñanza básica, Eduardo Madariaga Silva, en el colegio Carlos Alessandri Altamirano, en Algarrobo. El docente de 50 años falleció producto de una fuerte colisión entre dos vehículos en el sector del Totoral, la tarde de este viernes. El folclorista y profesor de música San Antonino desplegaba su arte por toda la provincia, alcanzando momentos de bonitos pasares con el canto chileno. Luego de ser director del colegio San José en Algarrobo, llegó a este establecimiento, siempre con la convicción de la lucha incansable por los derechos y la educación de los menores. Su muerte ha causado un profundo dolor en la comunidad educativa, los que fueron demostrados con el baile que tanto lo contagiaba. Para el director del establecimiento, estos duros momentos hay que aprender a sobrellevarlos y salir adelante sobre todo con los menores que tenía a cargo el docente. Como comunidad hoy día no quisimos estar ajenos, realizamos varias actividades en realidad. La primera actividad tuvo relación hoy día con tener el curso con el cual es el profesor jefe, tener una actividad, un espacio de que los niños entiendan, asuman, comprendan la situación que se está viviendo y posteriormente en el acto que ustedes vieron, se dieron parte que fue de una liturgia y fuera de la liturgia un acto vinculado al folclor, algo que él amaba y por qué no ser parte de nuestra institución. Cabe señalar que según indicó el directivo, los alumnos están siendo apoyados por profesionales quienes trabajaran esta pérdida durante estos meses. Hay que tener voluntad, un trabajo bastante grande que vamos a tener que desarrollar con los alumnos de cuarto básico y no tan solo con ellos, con el resto también, que es el profesor de música de varios cursos. Cuarto básico que justo está en un proceso de preparación, de evaluación, que es complejo. En ese sentido queremos contar con la comunidad, no que seamos el colegio por un lado y la comunidad por otro lado. Todos tenemos que estar unidos, trabajando en pos de salir adelante. González indicó además que la manera de poder sobrellevar esta pérdida es haciéndolo de manera acompañada como una comunidad escolar que busca seguir adelante. Eduardo Madariaga Silva será recordado siempre por sus colegas, sus amigos, alumnos y quienes siguieron su canto y su guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Flúrgamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!